Y ya estamos de vuelta aquí en Chiqui y mucho más y quiero hablarles de mis amigos de JH Carne en Vara a la llanera y tenemos aquí en el estudio, ya les voy a presentar a dos mujeres super maravillosas de República Dominicana a quien vamos a llegar a que conozcan el verdadero sabor de la carne en vara que es ese sabor maravilloso que está en los llanos de Venezuela que también compartimos con nuestros hermanos colombianos pero miren les voy a contar ¿Pero te gusta la vara entera? Déjame explicarle a la muchacha Ah ok, vamos a contar Resulta que esta carne que además es maravillosa, es un corte así fabuloso se atraviesa con una vara y se pone a sudar a la brasa, 40 a 45 minutos y yo quiero que me pongan ahí en pantalla para que ellas vean lamentablemente no tenemos olor en las imágenes pero miren, esa carne queda así como crunchy, suavecita por dentro, jugosita, se deshace en la boca y yo les recomiendo que la tengan como una arepita, que la abran así calientita la rellenen la paz, pero aquí el caballero le gusta Yo siempre digo que con yuca y la yuca tiene que estar dura por eso tiene que ser yuca frita como la gente de JH Carne en vara a la llanera en su punto Pero tenemos cachapas, tenemos muchísimas cosas riquísimas que nos hacen sentir en casa y que está abierto para todas las nacionalidades con cariño los recibimos allí en JH Carne en vara a la llanera Y estamos de vuelta, de vuelta, estoy contentísima porque les voy a decir algo la gente siempre nos escribe de todas partes del mundo pero con mucho cariño la gente nos escribe de República Dominicana y tengo dos mujeres, dos jefas que crearon una marca que nos identifica a las latinas pero además que tiene mucho sabor y tiene mucho del empoderamiento de la mujer y del ejemplo de que sí se puede Vamos a dar la bienvenida a Posh Espa Palma Posh Pash Posh Pash Miren qué belleza Pero miren esto, por favor Hola, hola, hola Valerie, como están? Estamos muy bien, estamos agradecidas con Dios Estamos aquí, estamos saludables, estamos con ustedes Con buena energía Claro que sí Bueno, Dominicana que no es contenta o que no es feliz Dominicana de pura cepa Dominicana de pura cepa Qué rico, quiero que me cuenten cómo nace Posh Palma Style Bueno, tú comienzas Bueno, yo comienzo y solo paso porque ya somos el dúo dinámico, como decimos Pero la idea surgió en enero de 2020 Estamos comenzando obviamente antes de saber cualquier cosa del coronavirus, ¿verdad? Sí Y yo estudié moda en Nueva York, estudié fashion merchandising en FIT Y siempre tenía un sueño, bueno, de tener un lugar, una tienda, una ropa Sí, una marca, pero la marca no era solamente del tipo material, ¿verdad? Yo pensaba más allá Yo pensaba en la mujer, sentirse bien en su cuerpo, en la belleza En trabajar lo que es el interior, en uno sentirse bien, en uno ser confident Claro, que tengas confianza y yo decía, tiene que ser como, tiene que tener un competitive edge Como algo diferente a lo que es Sí, exacto, aportar algo distinto al mercado Sí, y también el componente de impacto porque somos chicas que no es solamente el material, la ropa Es como te sientes Claro Bueno, nada, entonces empiezo con la idea en enero de 2020 Mi cuñada estaba viviendo en México y yo dije, yo tengo dos niños, chiquitos Y yo siempre pensaba también, ah, un después, yo lo voy a hacer Cuando yo tenga 40, cuando esté en grande Porque ahora estoy listo Sí, 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 no, ahora no tengo tiempo Y llegó la pandemia Llegó la pandemia O sea, estamos metidos en la casa con los muchachos No hay otra opción Dios te dijo, es ahora, mi reina Es ahora Y yo trabajé 10 años en el mundo corporativo Y dije, ya estoy done con eso Ya, I'm ready Yo la llamé y le dije, Valery, que tú crees, tengo tal, tal, tal idea Y ella me dijo, bueno, conmigo tú cuentas al 100 Sí, porque yo vivía, yo vivía en México en ese entonces Yo estaba haciendo un Fulbright Scholarship en México Y yo estaba trabajando allá en el mundo de marketing Entonces, cuando ella me platicó sobre el concepto Es muy bonito porque ella tiene lo que es el background de la moda Y yo tengo el background de marketing Porque a mí lo que me apasiona es el mundo digital Y cómo establecer una comunidad donde Donde estamos creando el espacio para más niñas que se ven como yo Así es Tú entiendes, como que yo quiero ver el website Y ver mujeres que yo diga, yo, esa soy yo Y me puedo identificar Y puedo seguir multiplicando mi impacto Entonces, en ese entonces yo estaba en México Trabajaba allá en el espacio de marketing También pasó la pandemia Y me dijeron, oye, te tienes que ir de México Because we're closing the border Iban a cerrar las fronteras, te tienes que ir Entonces yo me vine para acá, para Miami Y empezamos a aprender mucho de lo que significa correr una empresa en línea Porque estamos entrando a un espacio Que a pesar de que yo me consideraba un marketing guru Y ella un fashion guru Siempre hay más cosas por aprender Entonces ahí empezamos Y lo que nos dimos cuenta es que Lo más bonito es uno hacer lo que tú amas Porque se refleja y la gente lo siente Y esa es tu esencia Y poquito a poquito aprendiendo Dándolo todo todos los días Y fue como un escape para nosotras Porque en la casa, las cuatro paredes Era como que, ¿me pongo a aprender o me pongo a llorar? Bueno, pues me voy a poner a aprender Porque dime, yo no voy a perder mi tiempo Tú sabes Entonces así empezamos Aprendiendo y aprendiendo Y la comunidad seguió creciendo Y la gente se sintió muy conectada Antes de entrar a esto Que me parece que es la experiencia Posh Palma Style Porque creo que es una experiencia Quiero hablar de esta colección Que tiene accesorios incluso ¿Cómo nace? ¿Por qué los colores? ¿Por qué los estampados? ¿Por qué este estilo maravilloso Que además nos hace sentir en el trópico? Sí Yo pienso que lo bonito Si tú analizas Nosotras somos mujeres dominicanas Pero venimos de dos diferentes partes del país Ella viene de Moca Y yo vengo de Salcedo Entonces La colección Granmente Inspirada a las raíces O sea La cultura La herencia De lo que es ser una mujer dominicana Los estampados Y también la mariposa Bueno espérense Porque a mí me llamó muchísimo la atención Que está un poco inspirado en Encanto La mariposa Definitivamente Encanto total Totalmente Y es la vida y la alegría ¿Verdad? Vivimos ahora en Miami Que también es un lugar Que para la gente de Latinoamérica Los hispanos Nosotros nos encanta Lo que es el calor El sol La playa Y eso fue lo que queríamos revivir En esta colección Pero obviamente Aportando a nuestras raíces A nuestra cultura A nuestro país ¿Y cómo ha sido la reacción Del público De las personas Que quieren ser parte de la marca Cuando tienen una pieza puesta? Nosotros hasta Dentro del tag O sea Lo que tú recibes Ahí tú recibes Como los pasos Cuando tú te pones la ropa Y para lo que es Pero una jefa Cuando tú te lo pones Wow Porque tú te estás convirtiendo En una jefa de ti misma Así es Y para cada mujer Ser una jefa Es diferente Es diferente Correcto Y la mariposa simboliza O sea No sé si saben Pero en la República Dominicana La mariposa es muy importante Por las hermanas Mirabales Ellas son Yo crecí en ese pueblo En Salcedo De donde ya eran Y la mariposa representa Libertad Tú puedes renacer Entonces Nosotras queremos que tú Como mujer Empodere y sea libre Ver detrás de tus sueños Muy bien Y yo voy a comprometer A Posh Palmas Tal que haga algo Para caballero Para que Que se ponga algo Ya eso viene Eso viene Miren lo que les voy a decir Es que estas mujeres maravillosas Están haciendo algo Súper importante Por nuestra comunidad latina A la vez de estar reflejando Sus raíces dominicanas Estás viendo en la página A mujeres con curvas Sí A mujeres como tú Mujeres grandes Mujeres grandes Mujeres grandes Chiquitas Borditas Con caderas Señores Pero además de eso Tienen unas conversaciones Con otras mujeres que han sido maravillosas en su camino Y nos abren el ejemplo Por último Por último Por último tenemos un segmento todos los lunes que se llama Jefa Talks Sucede todos los lunes a las 7 y media de la noche Hora de aquí O sea Eastern Time Y todos los lunes We highlight Como le damos Marcamos Remarcamos Remarcamos Y reconocemos a una jefa Que está haciendo algo increíble para la comunidad Maravilloso Así que si quieren también dejarnos saber Nosotros encantadas de conocerte Y tenerte en el segmento Poder femenino ¡Qué maravilla! ¡Arriba! Dominicana la casa Y con el sabor de esta mujer Y un beso grandísimo para República Dominicana Nos vamos a un corte y regresamos con Con Chiqui mucho más Quédense aquí Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Bivina!